Ruta del Cocido Madrileño. Del 15 de febrero al 31 de marzo. Descubre todos los restaurantes en rutadelcocidomadrileño.com Seleccionamos los mejores restaurantes de la comunidad de Madrid y alrededores. Prueba un cocido durante la ruta, entra en nuestra web y participa en cantidad de premios. Gracias por ver el video.